Hola Tibio Siempre desde que estoy en este programa he tratado de dar a mis editoriales un sentido educativo, instructivo tratando de explicar en forma sencilla cosas que pueden aparentar como difíciles para la señora Juanita y para toda nuestra audiencia y esta semana tenía pensado a Tibio llamar a la gente a votar porque tenemos la sensación de que los políticos no influyen en nuestra vida y si influyen en nuestra vida, influyen en toda nuestra vida son la gente que toma las decisiones de valores por nosotros y me iba a referir por ejemplo a la deuda pública de Chile que aumenta, aumenta y aumenta hoy día cada chileno está debiendo 3.600 dólares y va a deber a final de año algo así como 4.500 dólares ustedes, todos, cada uno de nosotros 4.500 dólares el problema dicen los economistas que como estamos debiendo más la gente que nos presta las lucas afuera nos van a subir la tasa de interés porque pasamos a ser poco confiables y entonces en vez de ir 4.500 a lo mejor vamos a ver 5.000 y así podemos caer en un fuego increíble los países no quebran, es cierto que no quebran pero en algún momento la gente que nos está prestando plata va a decir ustedes no son confiables y por lo tanto si yo quiero que los saque de este hoyo y les preste más plata me van a dejar a mí gobernar que es lo que hace el BID, etcétera, etcétera los grandes organismos internacionales lo han hecho con Argentina y Tolón por lo tanto el llamado era vaya a votar y vote por la gente que le asegure seriedad en la conducción de la economía no me pronuncio por ningún partido lamentablemente este editorial que lo tenía con numeritos con todas las cosas de Atilio lo tuve que dejar de lado para concentrarnos en nuevamente el conflicto entre las cargas limpias y los cruceros que tiene absolutamente preocupado a toda la ciudadanía de Valparaíso esta semana vino una delegación de cruceristas extranjeros se juntaron con la gente de la empresa portuaria de Valparaíso se juntaron con la con gente del CEP se juntaron con los operadores logísticos de turismo en Chile y empezaron a ver el primer problema que tenían los cruceros en Valparaíso que era ventanas para la atención ellos quieren que les garantizan que si van a llegar el 3 de octubre del año 2019 van a poder ser atendidos sin esperar tema que no es fácil cuando llegan a terminales especializados en contenedores se buscó una solución imaginativa a través de TCEBAL TPS también participó en la reunión y está dispuesto a checar algunas ventanas de modo que ese tema está solucionado lo que no está solucionado es el tema de los trabajadores portuarios recordemos que a través cuando se produjo el tema de las cargas limpias Atilio la carga magnífica dijo esto es una solución política a un tema logístico es una solución política, lo repito, a un tema logístico que puede conducir a cualquier cosa lo dijimos en todos los ministerios, lo dijimos en todas partes y no logramos ser escuchados ¿por qué? porque era una solución política ¿y qué significaba esa solución política? que iba a haber un aumento de costo para el puerto de Valparaíso básicamente lo que se hizo fue señores, el camión que antes hacía un viaje Valparaíso-Seal-Santiago ahora vamos a usar dos camiones uno que va del Valparaíso hasta el Seal y otro camión que va limpio desde el Seal hasta Santiago como esto significaba mayor costo había que poder pagar eso y para poder pagar eso entonces había que quitarle a la gente del puerto Valparaíso de TPS la posibilidad de aforar porque no iban a echar a perder la competencia y fue lo que hizo se le quitó a la TPS la capacidad de aforar y los trabajadores portuarios se sintieron que perdían un número de turnos en el año y empezaron una serie de movimientos movimientos, protestas, tribunales, etc. y no lograron ser oídos y llegó a tal punto su desesperación que entonces hicieron un paro contra los cruceros paro que fue rechazado por todo el mundo porque obviamente su desesperación no justifica que ellos disparen contra personas que no tienen nada que ver el movimiento como son los cruceristas se equivocaron, es cierto que se equivocaron es cierto que no han sido oídos también es cierto que no se han oído pero este tema no puede seguir manteniendo a la industria de cruceros de rehenes y en ese ambiente entonces con la visita de los extranjeros que más encima los trabajadores porteros reclaman porque no fueron invitados a esta reunión y se produce toda una turbulencia frente a la empresa portuaria de Valparaíso que atacan el edificio, etc. sale en todos los medios de comunicación a tiro de la zona sin citar vocero responsable una oferta de la empresa portuaria de Valparaíso de que el turno de los trabajadores que atiendan los cruceros va a ser un 50% más que el turno de un trabajador que atiende un buque contenedor, por ejemplo con lo cual los trabajadores que atiendan cruceros llegarían a una renta diaria más o menos de 60.000 pesos y esto es una situación Atilio, en mi opinión, gravísima de la más alta gravedad que la empresa portuaria de Valparaíso tiene la obligación dada la amplitud de divulgación que tenía noticias de aclararlo taxativamente primero, la empresa portuaria no es empleadora Atilio de los trabajadores y por lo tanto no puede entrar en una relación con los trabajadores portuarios respecto a salario y decirle le voy a pagar más por turno por lo tanto no lo puede hacer segundo, por lo tanto como no le puede pagar a los trabajadores portuarios porque no son empleados de ellos presumo de que esto va a ser a través de un bono que se calcularía en base al valor turno que se entregaría a los sindicatos si es así y está solucionando con plata el tema de los cruceristas lo que está haciendo es entregar un subsidio a la industria de cruceros así lo digo, claro un subsidio a la industria de cruceros tema que la ley prohíbe expresamente Atilio está estrictamente prohibido por lo más que tiene que dar la empresa portuaria también porque son conocedores del sector portuario que cuando uno da un aumento de ese nivel en una actividad limitada concreta como es la crucero se traspasa a toda la actividad del puerto no hay ninguna razón para que esté ganando un trabajador más cuando atiende un crucero cuando atiende un contenedor ninguna y por lo tanto van a terminar pagándole a todos los trabajadores de Valparaíso lo mismo y si le paga a todos los trabajadores de Valparaíso el día de mañana los pocos días van a tener pagándole a los trabajadores de San Antonio de San Vicente por lo tanto tiene la obligación la empresa portuaria Atilio de agarrar de aclarar hasta los más últimos detalles primero cómo salió la noticia quién la entregó cómo pretenden hacer eso y cómo se está enseñando a las leyes que esto regulan esta actividad de no ser así Atilio en mi opinión tenemos una seria intervención del Estado en una materia que compite en cuanto a la remuneración etcétera exclusivamente a los particulares y no hace más que confirmar lo que la Cámara Americana dijo hace dos años Atilio se siguen buscando soluciones políticas casi por encima de la ley casi al borde de la ley para un tema que era un tema logístico y que no ha tenido nadie la capacidad de solucionarlo ni en el Estado ni en el sector privado especialmente en el Estado de la ley de الendedores violento mucha 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 de la ley el siempre son